Abierto, reposa el viejo en su sillón Mira la calle, dice palabras que sobreviven solo en su voz Repisas y jaulas lo deben amortar Porque sus sueños secos y ajados De donde yacen no volverán No veo y casi quisiera darle una flor Pero la historia de este planeta No va a caberme una canción Si existe consuelo Consiste en comprender Que cuando a un niño le queda corta Una camisa es de crecer No va a caberme una canción Si existe consuelo No va a caberme una canción 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 No va a caberme una canción